Ahí está, porque acá adentro tenemos los tres cubos bien grandes, el verde que eligió, ¿quién eligió el verde? Ahí está, el rojo que eligió Amira y el azul que está acá, nadie, muy bien, lo vamos a liberar para que ustedes vean, acá, eso, y lo vamos a poner dentro del sombrero, Amira, ¿hay algo ahí adentro? Ahí está, chicos, vamos a poner el primer cubo, el color verde, el segundo, el color rojo que eligió Amira, y al último el azul que no eligió nadie, Amira, fíjate si los cubos se pueden escapar por abajo, ¿se pueden escapar por abajo? Solamente entran y salen por arriba. Muy bien, ahí está. Ahora volvemos, el rojo de nuevo, su lugar, y al último el, el verde. Y ahora los volvemos a atrapar con la tuerca mariposa, ahí están, así no se vuelven a escapar, pero ahí también es la parte más peligrosa de este número de magia. Ahí están, pase por este lado, cuidado al caerse, cuidado ahí nomás, eso, ahí están. Amira, ¿podés poner la mano ahí adentro? Agárralo bien fuerte, tenelo fuerte, mirá. Ahí están, le pongo corta la mano a la mamá. Chicos, mírenlo a Aitan, lo serio que está. Le vamos a preguntar de nuevo, mirá a tus amigos, lo responsable que es Aitan. Aitan, ¿le podemos cortar la mano a la mamá? No, no es mentira. No, no es mentira, es de verdad, Aitan. ¿Querés que le cortemos? No. Muy bien, esa es la respuesta de un hijo que la ama a su madre. Abrace a su hijo, miren, ahí está Aitan. Aitan, no te preocupes, porque vos eres el que decidías. Sí, hijo, ¿le podemos cortar la mano? No. No, Aitan, no, no te preocupes Aitan, vamos a tapar el verde, el rojo y el azul. Ah, qué buena respuesta. No hay que cortar la mano de ninguna mamá, de nadie hay que cortar la mano. Pero Aitan, tu mamá, ¿qué color eligió? Aitan, hace desaparecer el cubo rojo que está acá adentro. Decí las palabras mágicas, Aitan. Que desaparezca el cubo. A ver, vamos a ver. El azul no, porque no le eligió ninguno. El verde, lo eligió Aitan. Aitan, el rojo. Está allá adentro Aitan. Pero, ¿a dónde lo pusiste mamá? Aitan. No, el grande. Aitan, a ver, quíjate en el sombrero. A ver, mirá hasta el sombrero. No, te la puedo olvidar. ¡Ahí está! Un aplauso a la mamá y a Aitan. Gracias, Aitan. Ahora tu mamá te va a cocinar, te va a llevar a todos lados. Tiene las dos manos la mamá y ahora todos bien sentados. Porque vamos a llamar un ayudante que venga con... Sentado todo con su papá. A ver, busquen un papá para venir con el papá. Acá tenemos ya un papá que viene con su ayudante. Pase, señor papá, pase. ¿Cómo le va, papá? ¿Cuál es su nombre? Julio. ¿Y usted, señorita? Milena Julio. Julio, vos vas a inflar este globo, Julio. Ahí está. Bien grande, Julio. Bueno, no tanto, porque va a explotar. Eso. Un poquito más, Julio. Un poquito más, Julio. Un poquito más. Dale con confianza, Julio. No, dale. No tengas temor. No, no se la va a explotar. ¡Coma el globo! A ver, así, Julio. Un poquito más, Julio. ¡Ay, no! No, no va a explotar. Ahora sí, Julio. Hacen un nudo. Chicos, porque Julio y Milena vas a hacer aparecer una paloma. Dale, háganlos vos, las palabras básicas. ¿Qué aparezca una? ¡Dale, Milena! Dale, Milena. Concentrate. ¿Estás concentrando? ¡Ah! Vamos de nuevo. ¡Vamos de nuevo! ¡Abra cadabra! Ah, las casitas de paloma hay que traer. Ahí sí. Yo siempre tengo una casita de paloma que por ahí me ayuda. Ahora sí. ¿Hay algo ahí atrás? Chicos. Ahora sí, Milena. Decid bien fuerte las palabras mágicas. ¡Abra cadabra! ¡Que aparezca una! ¡Ya va, ya va! ¡Espera! 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 ¡Sí, sí! ¡Sentados los chicos, sentados! ¡Mira, mamá! ¡No te hagas nada, Milena! Pon el dedito. Dale, mamá, Milena. ¿No? ¡Ya! ¡Ah, me trae una amiga o un amigo, Milena! Y un varón también. Pase por acá, señorita, pase. Así pongo el dedito. Mira, Milena. Mira, Milena. Mira, tu amiga, qué valiente que es. ¿Usted cómo se llama? Miren, Constanza, qué valiente que es. Ahí está. Conti, ¿te hizo algo blanquito? ¿Mile no hace nada, Blanquito? ¿Y usted se llama? Pa, 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 Pa. Pa, 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 Pa. Pa, 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 Pa. No te hace nada, Blanquito. Bueno, Mille, no hay problema Porque, Mille Lo que podemos hacer, Mille Ahora lo tenemos que llevar Para que Blanquito no se quiera andar volando Lo ponemos En la caulita En la casita Y ahora, Mille Paulo Hacé que Blanquito se transforme ¿En un qué? ¿En un conejo? Bueno, dale, Paulo Decir las palabras mágicas ¡Vamos todos! ¡Abra, cadabra! Que Blanquito se transforme en un... ¡Conejo! ¡En un conejo! Esperá, esperá, Paulo Prestále acá a Mille Que también ayuda a que aparezca Esperá, sechadito, hecha Lo bueno es que se iba bailando todo Vamos a tener que llevarlo a una granja Bueno, esperá que lo vamos a hacer a Betty Chicos, ahí viene el papá De la Mille Le va a mostrar a todos los que están bien sentados Al conejo, todo bien sentado Papá, mostrarle así lo acaricien ¡Ah, papá! ¿Sabés cómo se llama el conejo? Chicos, el conejo se llama escabeche Sí, así se llama Ahí está, todos los carichos en escabeche ¿Lo querés agarrar? Bueno, ahí Pablo ya lo trae y lo agarra ¡Dale! Chicos, saluden los escabeche que apareció ¡Hola, escabeche! Ahí está Y ahora vamos a llamar Por acá estaba La señora que organizaba la ¿Dónde está? La señora que organiza la reunión Esta fiesta tan linda ¡La Laura! ¿Laura? Sí, aquí está ¿Dónde está Laura? Y un aplauso al papá, a la Mille Y a Pablo Nos sentamos, nos sentamos Muy bien ¿Y dónde está Andrés? ¿Lo ven por ahí? ¿No? Bueno, necesitamos ¿Paula? Necesitamos un papá que venga con su ayudante Y una mamá que venga con su ayudante A ver, un papá que venga con un ayudante Y una mamá con un ayudante Yo no puedo No, yo no puedo No, yo no puedo No, yo no puedo Pero pregunta a mi mamá Y si no, vos mamá Si no, vos mamá Mi amor Mírame ¿Cómo la comida? Vení, vení Venga, los dos Y que venga otra mamá también Que venga ¿Qué hago, no, papá? ¿Cómo, tami? Ahí está Listo, señora ¿Cuál es tu nombre? Venga, venga, mamá Meli ¿Y usted se llama? ¿Ah? ¿Y usted se llama? Martina ¿Y usted, señor? Martín ¿Y usted, señora? Ivana Y acá tenemos a Más papeles Más, más Tenemos Karina Y Emma Vamos a hacer magia con papeles Le vamos a dar a todos Un papel por este lado Gracias, hija Pero abrindo Otro papel para el amigo Todo el mundo es submarino ¿Otro? Otro papel Otro más, hija Sí, ahora tenemos más papeles Aquí Y uno más Ahí está, gracias, hija Ahora, chicos Al ritmo de la música Vamos a Miramos todo el público Vamos a romper papeles A romper, a romper Rompiendo papeles Rompiendo, rompiendo Dividiendo papel Mano derecha Mano izquierda Así Dos grupos de papeles Chicos ¿Cuál es la mano derecha? ¿Esta o esta? Esta ¿Esta es la derecha? ¿Sí? Sí ¿Cuál es la derecha? Esa A ver, todos Levantemos la mano Izquierda No, esta no es ¿Esta cuál es? Ah, esta es la izquierda Ay, qué bárbaro Che Con la mano derecha Todavía no juega La izquierda Le tiremos papeles A los chicos Tiremos todos papeles Y ahora sí Mano izquierda Estamos haciendo Muchos líos con el papel Ya sé, mamá Ya sé lo que vamos a hacer A comer papel Ah, sí ¿No le escuchan el papel? Sí La vaina ¿No le da el papel? ¿No lo has tirado todo? Sí Chau Jau Tiremos Aquí no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!